Es un proyecto que obviamente se enclava en una zona muy sensible porque vos sabés que a lo largo de todos estos años ha generado mucho debate y controversia el desarrollo urbanístico en esa zona sobre todo porque es una zona que tiene restricciones o está muy cercana a restricciones importantes tiene restricciones a subdivisiones, a usos pero por otro lado también es una zona que se ha desarrollado mucho turísticamente con lo cual hay muchos emprendimientos comerciales hosterías, cabañas, hoteles, hay distintos emprendimientos con lo cual hay que tener una visión equilibrada desde ese punto de vista y la parcela en cuestión tiene que venir al Consejo Deliberante porque es una parcela que tiene indicadores dentro de lo que es el plan de desarrollo territorial diferentes a los de su entorno con lo cual también es un componente importante analizar por qué razón tiene... No es una decisión fácil No es una decisión fácil No, no, por eso que te digo me parece que lo que menos hay que hacer es apresurarse a armar un criterio porque insisto en lo siguiente algunos podrán decir pero si no dejan subdividir, no dejan hacer una propiedad, una casa más por parcela por qué van a permitir un desarrollo comercial Entonces hay que tener una visión de ser permisivo si el criterio prevalece, que se desarrolle turísticamente y también ser contemplativo desde el punto de vista por qué esa parcela tiene indicadores distintos a los del entorno O sea, cuando vos decís Mirá, del alambrado para allá tiene unos indicadores y del alambrado para acá tiene otros cuando en realidad el entorno es exactamente todo igual Así que no tenemos un criterio definido todavía como bloque lo vamos a charlar, lo vamos a discutir ¿Y de qué depende, Claudio, en principio? ¿Quieren escuchar a alguien más? Sí, por supuesto Estamos escuchando a profesionales de distintas áreas que tienen una visión que obviamente complementa y fortalece mucho el criterio que podamos tener nosotros que cada uno podrá tener su especialidad pero evidentemente no podemos conocer absolutamente de todo y también preparar un poco la respuesta para la gente que va a venir seguramente a demandar solución para su situación Porque vos sabés que hay... ¿No piensan seguro a la inmediata? Bueno, hay muchos Bueno, por supuesto y como es esta familia hay muchas otras familias que hace años que se presentan en el municipio en el Consejo Deliberante como damnificados por la ordenanza del Plan de Desarrollo que les ha impedido subdividir para poder permitirle a sus hijos, a su descendencia hacer más de una casa en un terreno o algún otro tipo de proyecto Así que creo que hay que hacerlo con tranquilidad hay que escuchar todas las voces hay que analizarlo con criterio y a partir de ahí tomaremos una determinación ¿Pasó por obras públicas? ¿Ya tiene alguna definición desde esta Secretaría? No, no, no Está en la Comisión de Obras Públicas y bueno, vamos tratando en cada reunión de comisión que vos sabés que son todos los martes se van incorporando opiniones vamos escuchando hoy que estuvo acá justamente el interesado en el ámbito del Consejo vino acompañado de la profesional que firmó el estudio de impacto ambiental con lo cual, bueno, de a poquito vamos dando pasos en ese sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!